hola cómo están bienvenidos a mi canal hoy vamos a aprender las siete notas musicales de la flauta y lo vamos a hacer de una manera práctica vamos a empezar de la mano izquierda vamos a utilizar primero el dedo 1 2 3 y 4 el dedo 1 va a ir al agujerito de acá atrás el dedo 2 al primer agujero y así sucesivamente hasta llegar a completar los dedos del 1 al 4 una vez tenemos en esta posición ya el huequito de acá tiene que estar bien tapado sin hacer presión igual los huequitos adelante tienen que estar sin hacer presión solamente ponerlo ya sobre la flauta sin hacer mucha presión luego en los siguientes agujeritos con la mano derecha sería 1 2 3 y 4 entonces esta sería la forma correcta de hacer la flauta ahora la metida de aire a la flauta tiene que ser suave ese es el sonido que tenemos que meter suave ya esta posición equivale a la nota 2 si yo levanto un dedo sería re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la y si en el sonido sería así si yo le doy una tarea y le digo a ver empiezo a decirle a la siguiente nota harán sol harán mi hagan si entonces de esa manera ustedes tienen que responderme tiene que saberle a las notas de manera práctica cosa que they them estoy haciendo a ver, estoy haciendo do y después tengo que ir al la, empezar a contar do, re, mi, fa, sol, la no, tienen que hacerlo de manera rápida hacer todas las notas de una manera consecuente, que sea rápida y que sea una tras otra entonces para llegar a eso necesito practicar 10-15 minutos al día y en cuestiones de dos o tres días ustedes lo van a dominar de manera rápida y fácil las notas y con el tiempo van a poder estar leyendo una canción de pentagrama o tocar una canción al oído como ustedes quieran la música es eso, es divertirse, es expresar a través de los instrumentos lo que sentimos entonces les invito a que puedan aprenderse las notas musicales para ir avanzando en el transcurso de estos videos de enseñanza